Por aquí dice, ahora que no podemos dormir mi pequeña amiga Marta y yo, y estamos las dos enganchadas al messenger, perdiendo un tiempo que deberíamos invertir en estudiar mañana, a ver si nos podéis poner algún tema despistados a vuestro gusto. Un beso y buenas noches, Maui de Madrid, pues vamos con cada dos minutos. Cada dos minutos cambio de opinión, si me roza el corazón con el filo de sus labios. Cada dos minutos desesperación, se acomoda en mi colchón y casi no deja espacio. Cada dos minutos cambio de estación, primavera en un rincón, se apinchera el verano. Cada dos minutos muere de calor, y secado por el sol busca un otoño mojado. Cada dos minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada dos minutos una eternidad, cada dos minutos sin tocar tus manos. Cada dos minutos una eternidad, cada dos minutos sin tocar tus manos. Cada dos minutos un otoño mojado, y secado por el sol. Cada dos minutos pierdo la razón, me abandona la ilusión, y te empiezo y me caigo. Cada dos minutos recupero. ¡Gracias!